Buenas chicos de mi canal, hoy les presento un nuevo video Y hoy estaremos jugando Super Bear Adventure Un juego que nadie me había recomendado, nadie me ha dicho Pero como veo que está muy popular, lo quiero probar Así que, bueno Sí, la veo Por siglos, existió un reino donde las criaturas vivían en paz bajo el mandato de la dinastia de las abejas Bien, la reina Beatriz, la reina abeja fue amada Ella era justa y apreciada por todos El balance entre toda la criatura era perfecto Mira vos, hasta que Ah bueno, las abejas empezaron a producir un tipo de miel diferente en la colmena Todo después, este nuevo sabor y su color morado fue amado por todos La, 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 ya quiero jugar, no quiero leñaca Uh, mira, soy elegido, mira vos 2D, R34, ah no, no 3D, R35, bueno, todo bien Mira vos, ay, mira vos Mira vos, mira vos Mira vos Ay, ya despertamos Re Super Mario Bro, bien Mira, tenemos que saltar A ver Vamos a jugar A ver, pulsa B para atacar cuando esté en suelo A ver A la mierda, esto si acabas de mucho daño A ver A B más A ¿Qué he hecho? A ver, puede subir el cheno muy menos a ese Ajá Si, si, si se ve eso en el robo, de todo lado, todavía se juega esas cosas A la superficie puso B para musear bajo el agua Ajá, A para subir Muy Mario Bro, eh Voy a agarrar cierto objeto Ajá Mantén B en el aire para ser una carga en el suelo No sé por qué hago así Me dolió la garganta Haciendo ese sonido Super bien Bien Continuamos Mira agüita mora No sabía Agüita mora Lleva moneda Mira el sapo Pepe Ah no un cocodrilo Me pueden explicar que mierdas eso es un zombie No que para un zombie Meta mierda No sé que me he hecho otro ciudad ¿Puedo mover? ¿Vo mover? Para lo vacuno Cargaban el nivel Alguna cosa pueden ser destruidas Con una carga de tierra Bueno Mira vos Mira vos Alta guerra Tu ciudad Era un lugar bueno Mira vos Me hecha las pelas Juega nomás Esto que es un checkpoint Como tres años Que no subo videos Haciendo un gameplay Así que Meta mierda Eh Saltamos Saltamos por acá Le pisamos el marote La tortuguita O acá pasa un parkour Ah mira no sabía Mira no sabía No sabía No sabía No Para el lobby Para el super mario Para el super mario Ahí escalamos Lo coño Ahí está Lo escalamos No sé me hace Muy parecido al mario 64 Esto si o si Mira el body El body Meta mierda Toma Mira donde venga Me pica el culo No 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 Me pica el No Toma Toma Ya Yo pego el rojo De free A ver Meta mierda No Me endástima Ay Para el lobby Bueno se supone Que esto Un puzzle O hay que hacer parkour No parkour Como me pedía que tiene color Me hacía Acorda Un puzzle Vamos De chego De chego No Meta Mira la medida De De chego De chego De chego Bien De chego Me caigo Con la roca Que perdón Ay Se supone Que tengo que sal Esta Se supone Que tengo que saltar Ahí Si Y que Acá Y ¿Dónde está la llave? Ahí no debería ser Para que O tengo que romperle Con el cascote A la cosa No si No tengo ni neuronas Para hacer un puzzle Ahí le meto un seco No se rompe nada Así que bueno Acá de haber una llave Me también Rápido Rápido Llevo Llevo No Casi Llevo Ahora si Rápido 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 Salto 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 Salta Rápido 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 Más acá Debe estar Llevo Pero si le pega Si le pega A ver Va No sé por qué Parece un aldeano Cuando pega un grito Cuando pega un sonido Cuando salta Este tipo Este oso Si está bien Random Que pelo Meta Mierda Te has cagado ¿No? Víjame tu corazón ¿Por qué me pega Abeja Podrida De verdad Ahí está A ver A ver Vamos a tirar A ver ¿Quítamos esto? Rápido Rápido Víjame Víjame Tocale Tocale Si Por fin El pario Recién le quiere Canta este A ver Liberado por Cristo Por fin Agata Salvo un oso Primer oso Trece minutos No No me hagan el chiste Por favor He dicho Tres No me da cuenta Meta Mira el miedo Que Conseguido Vida Porque no tengo Ninguna A ver Ahora si Como se hace Esto Me pueden Explicar Ah Ya sé Aunque no tengo Ninguna Chave Voy a Probar Si Si soy Capaz De subir Ahí Si Opa 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 Estrufa Si puedo Le llego Acá Pero no tengo Ninguna Chave Que pro Como un speedrunner Voy a ir así Y meta Golpeando Tonto Para Tonto Para Play 4 no me caches y yo sé que... Y la charla... Mira este truco que he descubierto presionando... Ay, ya lo tengo que ver... No, este sí es... Se hace referencia a Mario 64 porque había un saltito que pegaba a Mario y era algo así... Servió para la izquierda... No se puede masaflarte y esta como... Esta toda... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... Uuuuh... Le esquive, le esquive casi todo aunque hay alguien que nace... Necesitamos salvar tres en realidad... Allí hay una Shao... Ya sé como es el lugar... Eso no lo ha podido por eso hace falta pero... Pero capaz ya... Y ahí le montamos para un servicio... Ahí venimos... Vos quedate acá... Quedate acá... Vos casi quedate... Toma... Vení para acá... Vení para acá... Eh, no sé... Pa... Pa... Pa mí... Ahí quedate... Sonto... Toma... ¿Ya estás feliz? Me debe servir para algo esto... Me debe servir para algo esto... Entonces yo voy a llorar... Ah... Perdón... Vamos... 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 Bueno... Me lo llevo a la cajita... Eh, también... Eh, abeja... Chon... Rápido... Te muerda... Chon... ¿Qué pedo con ese conejo alta fiesta? En serio... Realmente... Yo también... Más miedo... Que el Bonnie del Final... En su predio original... Ah... Eso... Más miedo... Ahí está otra llave... Eh... No me quede pensando... Ya sé dónde voy a dormir... Pero... Me voy a gustar... Este... Unάν... O en serio... Está bien... Muy bien... No en serio... 买 la lección... No... Vamos... He volto... ... para acá... ¡Yuck! ¡Life! ¡Vale! ¡Qué malo! ¡Vale! 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 Ya sé por para qué existe una salve, ¿eh? ¡Vale! ¡Uhhh! Justito y caí de la casa, bien! ¡Vale! ¡Liberamos el pie arriba! eeeh bueno Bueno, a ver. ¡Meeeen! No, 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 no. No, no, no. Tengo pereza para hacer... ¡El resucitado, como Jesús! Hey John, que lindo jugar con el Joystick de Play 4 o con cualquiera de Jueves. Muy bueno, la experiencia es riendo, esto. Calle pa' los vacos Ufa, estrufa, el golem, tortuga, eh, recieme Entendible Ni he leído ahora, ni sé cómo le hago pa' pegarle Ah, cuando esté desconcentrada así, esté estirada, le pego a alta piña y listo Uh, yo vi Mario 64 de estos, wow, qué lindo, lo hace, wow Al piso Ay, teniendo Ni pata, me voy a pillar, wey Ay, 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 da, ha quedado pata pa'lí, wey, le voy a pillar Uh, eh, ay, 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 ay Va, eso no muere Eso no muere Ay, sí, coche Tres piñones muere, y a eso Tres, cuatro piñones muere, y ha llegado a esa tortuga ¡Eh no chau! ¡Dime los peces! ¡Ojalá me estén buenos peces en el futuro! ¡Ya se mueve! ¡Ya se mueve! ¡Ya se mueve! Sus hijos El pintor de Mario Rossi ¡Fasif! 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 ¡Faafu! ¡Faafu! ¡Maja ya debe estar todo bien! El agua está muy caliente Pero si el agua es caliente El agua está muy caliente El agua está muy caliente El agua está muy caliente Toda la blanda Me dejo 61 monedas No quiero probar Pues vamos a cambiar a nivel Super Rare Benjo ¡No! ¡No quiero!